Hola, los saluda Pabla Patiño, ciclista del equipo Movistar Team y la verdad estoy muy contenta de continuar con este gran equipo que se ha convertido en mi familia, me han acogido de la mejor manera, me han brindado mucho apoyo, me han dado mucha confianza y tengo muchas ganas del siguiente año, de dar lo mejor, las expectativas son muy altas, tenemos un gran equipo, tenemos también a la estampona mundial ANEMIC y bueno, esperamos seguir aprendiendo mucho junto a ella, seguir creciendo y bueno, quiero aprovechar para enviar un gran mensaje a todas las niñas que están en el proceso de ciclistas, que sigan soñando, que sigan mejorando, que sigan esforzándose, que con trabajo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. ¡Gracias!